Bien, ahora vamos con nuestro colega y articulista aquí en Regeneración MX, Miguel Martín Felipe, quien nos acompaña para hablar de este cuarto año, cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, pues bueno, ya va a presentar su informe. Miguel Martín, me da gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Enrique. Buenas tardes. Un gusto, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros, Miguel. El cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los más importantes, me parece a mí, de lo que va la administración. Obviamente han tenido cada uno de los anteriores años sus propios momentos. Sin embargo, yo quisiera plantear contigo cuál ha sido el momento crucial de este cuarto año y qué nos espera en los próximos dos, porque ya estamos por entrar a la recta final de este sexenio, lamentablemente, del cual, pues bueno, hemos tenido muchas gratificaciones y muchos buenos momentos. Para ti, ¿cuál ha sido de los momentos que han marcado este cuarto año de gobierno de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Pues evidentemente yo creo que yo consideraría, tal vez no uno, yo creo que tres. Uno de ellos, obviamente, la entrega del AIFA, este aeropuerto que hizo que la gente se volcara, de hecho, la gente, toda la gente adyacente a la Ciudad de México, pues se volcara en apoyo al presidente para mostrarlo de esa manera, ¿no? Creo que a lo mejor no era tanto un evento, pues realmente político, y creo que se volvió más bien en todo un suceso popular, un suceso popular en el sentido, pues más etimológico de la palabra, que hablamos del pueblo. Son los momentos, considero yo, en los que, pues el pueblo se mantiene a la expectativa, en reserva, cuando están todos, todo este ruido mediático, pero cuando tiene que salir, sale y muestra músculo, y la verdad creo que debe ser abrumador para la oposición. Me parece que otro gran momento, aunque digamos por geografía, pues no nos queda tan cerca, ¿no? A los que estamos del lado de la Ciudad de México, pues fue la entrega de la refinería, ¿no? Allá en Tabasco, en Dos Bocas, y considero que ese fue un gran momento también por todo lo que representa en cuanto a, digamos, a la política energética del presidente, ¿no? A la soberanía energética, que es lo que busca lograr también la compra de Deer Park, de esta refinería en Texas, y algo que no es tal cual un momento, pero creo que ha sido uno de los grandes logros que a lo mejor por ahorita no se está, no se está promocionando mucho, pero es la consolidación de de las vacunas, de 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 llegar, pues casi a una cobertura del cien por ciento de la población prácticamente, y pues yo considero que que esto es es también un triunfo, ¿no? Es un triunfo que se ve reflejado, pues en la salud de los mexicanos. Hablando de este tema de la EFA, y sobre todo de lo que mencionas bien, de Dos Bocas, con la oposición. La oposición en este cuarto año de gobierno, no sé si sea mi sentimiento, mi forma de ver, ha aumentado en su forma de atacar a la actual administración. Creo que han pasado de un golpeteo blando, como le decimos comúnmente nosotros aquí, los que estamos en pro de la transformación, de un golpeteo blando a un golpeteo blando muy sucio, muy, muy cerdo, diría también yo, porque aumentaron los ataques, ¿no? Tenemos los ataques a la familia del presidente, tenemos los ataques a al tema de de que nos está haciendo, se supone ellos algo, y ahora pues tenemos este golpeteo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha metido con el narco y que es parte del narco. ¿Cómo has visto en este papel de este cuarto año de gobierno, Miguel, el tema de la oposición y su forma de actuar? Pues que desafortunadamente, pues no tenemos una oposición que nos diga, es una oposición que va y busca proponer, sino solo se dedica a atacar y a desprestigiar, o tratar de desprestigiar lo que está haciendo la actual administración. Definitivamente yo creo que no los mueve más que el odio, ¿no? Y en este momento creo que ya la desesperación, porque ya avanzó bastante el sexenio, me parece que no solo la aprobación en números, sino también en cuanto a percepción, creo que lo podemos palpar, pues más gente está, a lo mejor no tanto, digo al 5 en el presidente, pero más gente está informada. Si de algo nos podemos a lo mejor congratular es de que se está logrando lo que en muchas décadas, ¿no? Que fue la politización de la población, del pueblo llano. El pueblo llano estaba alienado por la industria mediática, por la industria televisiva, y pues el mensaje de esta industria era convenientemente alejar al pueblo de la política, ¿no? Decirles que, pues el mensaje de fondo era que la política es aburrida, que todos los políticos son iguales, que todos los políticos son corruptos. Entonces, pues bajo esa... No se acercaba ni siquiera votaba. Ahora hay más gente politizada, más gente está al tanto, digamos, de todas estas bravatas de la oposición que, como yo lo he dicho muchas veces, pues le apuestan más al efecto catastrófico de una mentira que a la vergüenza del desmentido, ¿no? Digamos que la proporción debe estar como más o menos, no sé, de 10 personas que ven una fake news, un ataque artero contra el presidente, contra su familia, contra el gobierno, en cuanto a fake news, en lo que a fake news se refiere. De 10 que lo ven, yo creo que, pues, 8 se quedan con esa idea y solo 2 ven el desmentido, y creo que esta es una estadística, si se puede decir así, ganadora para la oposición. Lamentablemente para ellos, pues, no pasa de solo el efectismo, no pasa de solo el ataque. Muchos de ellos, ante los grandes medios, ante todo ese espectro radioeléctrico que sigue secuestrado por la oligarquía, pues son todo buenas formas, todo críticas, supuestamente muy sesudas, pero que el pueblo ya no se asome a Twitter y que vea cómo hay francos insultos, insultos muy mezquinos contra el presidente por parte de la gente de siempre, la verdad, de Javier Lozano, por ejemplo, de Mariana Gómez del Campo, de Lili Tellez, de Kenia López Rabadán. Pero fuera de ello, la verdad es que la gente tampoco los puede tomar en serio, porque, pues, alguien belicoso, alguien que es potencialmente nocivo para el país, pues nunca va a llegar al poder. Y yo creo que por eso la oposición se está enterrando a sí misma, por su propio comportamiento. En materia de salud, también hablabas de las vacunas y ahora, pues, anuncia todas estas medidas para que el programa IMSS-Medienestar sea parte de, pues, ya a nivel nacional, un programa ancla, un programa clave. ¿Cómo has visto el tema de la salud en este tiempo? Hablabas en tu primera intervención sobre el tema de las vacunas, pero ¿cuál es el gran reto que tiene el presidente hoy? ¿El tema de la inseguridad o el tema de la salud? Pues, yo creo que ambos, y considero que se vio a lo mejor un poco trunca la inercia de la estrategia que traía el presidente en el aspecto de atacar las causas, ¿no? De hacer todos estos programas que involucran, no nada más incluso lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, o las becas en sí, sino muchas otras cosas atractivas que no se publicitan mucho, como la creación, por ejemplo, de bachilleratos deportivos, bachilleratos de entrenamiento deportivo, que considero, pues, son cuestiones que juntan esos dos factores que pueden sacar a los jóvenes de las calles, alejarlos del crimen organizado, ¿no? Que son el deporte y el estudio aunado a la universalización de las becas, ¿no? La implementación de becas que por ahora a nivel medio superior son universales y, pues, se mantienen en prioritarias para ciertas escuelas a nivel superior, pero lo que se busca es también universalizarlas, ¿no? Y en el aspecto que dices también de la salud, pues, sí, en el estado de bienestar, que por cierto, pues, es algo mal visto, por ejemplo, para la narrativa precisamente de la oposición, que ellos traen más o menos ese chip gringo donde se le llama welfare de una manera despectiva, de una manera peyorativa al estado de bienestar, porque, pues, ya lo vemos con voceros tan descarados como Laura Zapata, ¿no? Que hablan de que es un país de huevones y que entonces todo lo quieren regalado, pero, pues, el presidente sigue en su pugna por un estado de bienestar y, pues, yo creo que ese sí es un gran reto, ¿no? Cualquier estado de bienestar que se precie de serlo, pues, necesita salud y educación gratuita y universal y restricta para toda la población. Y, pues, yo lo celebro, la verdad, digo, muchas personas, por ejemplo, la verdad, están desinformando. Yo hace rato escuchaba en una estación de radio cómo se escandalizaban de que se iba a atender a gente no asegurada en el IMSS y, pues, la verdad, a mí eso se me hace muy mezquino y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy asegurado del IMSS, soy trabajador del IMSS y la verdad, a mí me da orgullo que la empresa, la empresa paraestatal, una de los bastiones como empresas paraestatales después de todo el desmontaje que hicieron durante el periodo neoliberal, pues, renueve sus votos en favor del pueblo y yo creo que, pues, se va por buen camino, te digo, algunas cosas, evidentemente, tanto en salud, que es lo más obvio, como también en seguridad. Creo que la pandemia impactó un poco con la inercia que el presidente presidente, pretendía llevar, pero yo creo que pese a eso, pues, la idea está ahí y el esfuerzo se va a mantener y yo creo que la voluntad, al menos del presidente, durante lo que resta del sexenio, pues, va a tender hacia eso, ¿no? Hacia lograr una cobertura al 100%, ese es un gran reto, pero sí universalizar estas cuestiones, tanto de la educación como de la salud y creo que esa parte de la educación, sobre todo, pues, tiene que impactar directamente en el tema de seguridad. Totalmente de acuerdo. Miguel, para cerrar, estas encuestas que posicionan al presidente López Obrador, pues, son un golpe directo a estos medios de comunicación que se han encargado de querer estar siempre atacando y tratando de mentir con estas posturas que, pues, ya las conocemos muy bien, ¿no? Todos estos medios de información que, pues, han dedicado también a ser parte de este golpe. El presidente López Obrador mantiene por arriba del 60% la aprobación a cuatro años de gobierno. ¿A qué crees que se deba que inclusive estos medios, pues, no pueden mentir con estas cifras? O tal vez sí mienten y puede ser más la aprobación que tenga el presidente, ¿no? Uno no lo puede saber, pero independientemente de eso, pues, todas o las últimas tres que han salido en los últimos días señalan a López Obrador con más del 60% de aprobación y que, pues, lo mantiene como uno de los presidentes mayor aprobados en el mundo. ¿Qué te deja esta situación de cara al cierre del sexenio, que se viene la parte más importante de este gobierno? Pues, el presidente prometía en campaña, en sus distintas campañas, una reconstrucción del tejido social y está siendo congruente con eso. O sea, es que no se está traicionando en ningún momento, no está siendo contradictorio, tampoco está cerrando las puertas de su habitáculo, como hacían los demás presidentes, que los veía hace una vez por semana, se encerraban en los pinos, no había manera de trazar diálogo con ellos. Creo que esa cercanía no nada más con el pueblo, sino con la propia prensa, incluso plantándole cara a lo más tóxico, a lo más rancio de la prensa nacional, que como hemos dicho muchas veces, como lo digo siempre, pues es que todavía padecemos que el espectro radioeléctrico y editorial de México siguen secuestrados por la oligarquía, y eso creo que lo tenemos que cambiar, eso creo que es un reto no tanto para el gobierno, sino para los que luchamos desde esta trinchera. Pero me sorprende gratamente que pese a eso, pues la mayor parte de la población esté del lado del presidente, y eso habla, como te decía, pues de una politización más consciente, de un involucramiento en la vida pública del país por parte del pueblo llano, que fue algo que tal vez nunca se quiso que hubiera, pero para desgracia de la oligarquía, pues ahora la gente está atenta tanto a lo que hace el presidente como a lo que hacen ellos, y tanto lo está que evidentemente pese a esta cobertura masiva de estos medios que se la pasan tirándole a diario al presidente, tanto en la radio, tanto en la televisión, como también en los periódicos, en revistas, pese a eso la población bombardeada por toda esa información, saca adelante su criterio, saca a flote ese criterio, esa capacidad de discernimiento, y pues le da el voto de confianza al presidente, porque aparte, evidentemente, el combate a la corrupción, los más de 3 mil millones anuales que se ahorran en combate a la corrupción, y también en algunas otras cuestiones que tienen que ver con castigar a las personas, a todos estos delincuentes, tanto de cuello blanco, como los que no son tanto por crímenes, por ejemplo, como desvío de fondos o como evasión de impuestos, sino también se están persiguiendo los crímenes del pasado, los crímenes de lesa humanidad, como el de Ayotzinapa, que era un asunto todavía pendiente, que necesitaba esclarecerse, y creo que estamos en esta coyuntura de que se va desagraviando al pueblo, al pueblo al que no se le escuchaba antes, al que no se le tomaba en cuenta, se le va desagraviando porque se le muestran acciones que impactan directamente, pues en la psique colectiva, ¿no? Antes, pues los pobres no eran nada, no eran nadie, y se les podía matar, se les podía matar por montones y ocultarlos y decir aquí no pasó nada, pero ahora el presidente está desagraviando todos esos crímenes del pasado, está combatiendo a la corrupción, está cumpliendo con lo que prometió durante la campaña, lastimosamente, como te decía, pues algunas cuestiones fueron frenadas, fueron ralentizadas por la pandemia, pero yo considero en ese balance, que creo que es el que comparte, digo, al menos el 60% de los mexicanos, si no es que están cuchareadas las encuestas, pues que el presidente simplemente es congruente y aparte no se encierra, no se encierra en una ostra para que nadie le reclame, sino que a diario da la cara, y creo que eso también, eso aunque no es algo que se mencione mucho, creo que también es algo que la gente valora, porque el presidente ya no es una figura lejana, eso de que sea cercano al pueblo, pues en efecto no es nada más que se deje saludar, sino que a diario dé la cara y a diario pueda responder cuestiones que emanan no nada más de la prensa chayotera, sino también del propio pueblo. ¿Qué esperamos en nuestros próximos dos años, Faitantes? Ni siquiera dos años, porque hay que recordar que en septiembre del 24, pues es cuando entrega el presidente la estafeta, ya no es en diciembre, sino en septiembre por modificaciones durante el 2018, pero, perdón, 17, pero ¿qué esperamos en estos dos años de cierre, mi estimado Miguel? Pues por parte del gobierno, pues yo creo que a lo mejor apretar un poco el acelerador para recuperar el tiempo con lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Todas las cuestiones que, como decíamos, tienen que ver con seguridad, con salud, con educación, también no se pudo implementar, de hecho, al tiempo que se esperaba, el modelo educativo que se tenía planeado, precisamente la llamada nueva escuela mexicana no se pudo implementar en su momento y se perdieron dos años, ¿no? Y eso también, pues, impacta de cierta manera en, pues, en cómo vas delineando a una población, ¿no? Cómo la población también desde abajo igual va experimentando cambios que considero deben ser positivos. Yo creo que, pues, se va a apretar un poco el acelerador en ese sentido, pero también se va a seguir en congruencia con la misma inercia y considero también que así como puede apretarse el acelerador en ciertas acciones de gobierno, pues también a lo mejor la oposición va a recrudecer evidentemente sus bravatas, va a recrudecer sus embates contra todo lo que se llame cuarta transformación y ya vemos que no se detienen ni con los niños, imagínate, no respetan ni a los niños. Entonces, creo que nos podemos esperar de todo, pero también celebro que si en 2018 un gran espectro de la población se interesó por el futuro del país, imagínate ahora que a partir de todo este boom que ha habido de la comunicación independiente, digamos, a través de redes sociales, yo considero que la gente, pues, se ha multiplicado, las personas, no que apoyen al presidente, sino simplemente que se interesan en el futuro del país. Entonces, se va a poner interesante ya cuando se pongan en batalla frontal, tal vez no con el gobierno, sino con el propio pueblo, ¿no? Esta oposición al final lo que se está buscando es que el pueblo los repudie directamente, que el pueblo los defenestre directamente, tal vez hemos sido muy condescendientes con ellos, les hemos dado el beneficio de la duda, porque ser oposición es totalmente legítimo, pero la forma en que se manejan no lo es. Así que, pues, yo creo que lo que se están buscando es ser repudiados, ser defenestrados, y creo que ahí va a ser donde van a perder realmente. Pero, sin embargo, como te digo, se va a recrudecer mucho el ataque, que va a subir muchísimo el nivel de veneno en estos dos años, y, pues, creo que todos los que estamos de este lado, desde esta trinchera, pues, tenemos que estar preparados para todo ello, porque también nos toca, evidentemente. Pues, ahí está, amigos de Regeneración MX, sin esa transmisión. Miguel Martín nos explica muy bien esta perspectiva de los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Miguelón. Cuéntanos dónde te podemos seguir, aparte de las columnas que publicas acá en el sitio, dónde más te pueden escribir y comentar, que andas tremendo en redes sociales. Claro que sí, Kike, muchas gracias. Pues sí, me pueden encontrar en mi canal, Al Aire con Miguel Martín. Me pueden encontrar, en efecto, como dices, en las columnas que estoy escribiendo, una de cultura, otra de política en Regeneración MX, en Twitter como arroba Miguel Martín Fe, y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Ahí nos encontramos para seguir el debate. Pues muchísimas gracias, Miguel, y continuamos aquí en esa transmisión especial del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Regeneración MX.